En el corregimiento de Zapatosa Cesar, con el pasar de los tiempos, se han perdido diversas traiciones y costumbres. Una de ellas es la elaboración de la famosa Panocha de Dulce, la cual nuestro compañero reportero ciudadano Iván Meneses se sorprendió al visitar la casa de la señora Neila Elena Lalozco Zabaleta en la vereda La Vigía, en este corregimiento, al verla asando aún Panochas en uno de los pocos hornos artesanales que están en funcionamiento. ¿Qué tal amigos? Les saluda Iván Meneses. Me encuentro en la vereda Vigía, que pertenece al corregimiento de Zapatosa Cesar. Me acompaña la señora Neila Zabaleta, una de las señoras de aquí, de este corregimiento, de esta vereda, que realiza Panochas Dulce, ¿cierto? Sí, señor. Panochas Dulce. Esta es una traición que se ha conservado con el pasar de los tiempos. En algunos pueblos del Cesar de Colombia, específicamente aquí en Zapatosa y esta vereda, se ha perdido. Señor Ágora, señora Neila, bienvenida. Gracias. ¿Cómo se realizan estas Panochas Dulces? Estas Panochas Dulces, se le echa mantequilla, aceite, se le pone azúcar, la harina y después que se amasa bien ese pan, entonces se pica y se van partiendo, después se va estirando. Cuéntame Panochas, y mientras tanto vaya contándole a nuestros televidentes cómo se realiza. Venga, cuéntelo. Entonces se le pone queso, lo que se le echa adentro, queso con azúcar. ¿Qué es esto con azúcar? Sí, señor. ¿Se mete en este horno? Se mete en este horno y después se sacan, que se enfríen y se empaquen. Se las llevan a vender. ¿Cómo hace usted para mantener este horno así vigente? Lo mantengo cuando ya está, que se quiere, viene el hijo mío y le pasa una mano de obra, otra vez para volverlo a poner en su cuerpo. ¿Con qué materia se ha construido este horno? No en ladrillo, ladrillo y mierda de vaca y barro. Con la ayuda de nuestra camarógrafa, observemos en el interior de este horno y a las panochas de dulce. ¿Qué precio tienen estas panochas? De a dos mil, de a mil, de a cinco mil y de a tres mil. ¿Usted las vende y las comercializa aquí en Cesaro, en Zapatosa y toda Colombia? No, aquí en Zapatosa la reparto nada más. La señora de la otra casa se hace para Bogotá. Para Bogotá. A mí me empaca cinco de dos mil pesos para llevarme a la Barranquilla. Sí, señor. Los dejo con las imágenes de este horno, el cual es uno de los pocos que se conservan aquí en Zapatosa y en la vigía. Así como la señora Neila Orozco, que lleva aproximadamente 50 años asando las panochas de dulce y ha sacado adelante pagándoles estudios a sus nueve hijos y a sus nietos. De igual manera lo han hecho las señoras Nina Cárdenas, Saturia Vega, Ana María Florian, Juana Emilia Donado, entre otras. Han dedicado la mayor parte de sus vidas en la elaboración y comercialización de estas ricas y deliciosas panochas a los distintos municipios del Cesar y a algunas ciudades principales de nuestro país. Rescatemos nuestras tradiciones y costumbres cesarenses. Las señoras Nina Cárdenas, Saturia Vega, Ana María Florian y Emilia Donado han dejado este oficio de azar panochas, unas por quebrantos de salud y otras por cansancio. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar.